¿Qué? ¡Beso! ¡Soy gigante! Minecraft, pero en realidad virtual ¡Pum! El otro es Rift Oh, mira como se mueve Descargó un mod para poder jugar Minecraft en realidad virtual Y lo voy a probar Realmente no he jugado mucho Solo como me metí para ver como funcionaban los controles y eso Me voy a poner esto y ahorita nos vemos Dame dos segunditos, ¿ok? Probablemente en algún momento voltee para otro lado Y si eso pasa, pues ni modo Pero mínimo de todos modos me puedes escuchar Creo Esta es la cosa más extraña Crear un mundo nuevo Mira, puedo ver mis manos y todo Seguramente tú también puedes ver mis manos Si lo hice correcto, puedes verlas Pero a ver, vamos a escribir aquí Está muy raro P-L-E-C-H-I-T-O Plechito, espacio, B-R Supervivencia ¿Estás listo? Estamos en Minecraft Está super extraño Los árboles se ven enormes Todo está gigante Puedo ver mis manos Mi barrita de la vida Está super pro Y para caminar Tengo que picar un botón y mover mis brazos Oh my god Y camino hacia donde estén mis brazos Para romper cosas Les tengo que pegar Y se rompen Está super pro A ver Entonces Vamos a cambio Casi me estampo contra el árbol Ya no siquiera sé dónde estás Rompo el árbol Ya saben Como siempre empieza Minecraft Nada más que aquí Esto cuesta más trabajo De lo normal A ver Le puedo pegar con las dos No nada más con una Así como en Minecraft normal Madera Tenemos madera Oh y ahora la traigo en la mano Vamos a golpear esto Ok Ya logramos conseguir dos de madera Ah Es más difícil De lo que parece Normalmente en Minecraft Esto es muy fácil Pero aquí romper un árbol Es toda una travesía Oh Ok Pues que crees Eso ya no lo voy a poder romper Puedo romper esto A ver Entonces Con esto cambio Lo que tengo seleccionado ¿Cómo abro la Oh no Porque lo puse ahí Ok Vamos a recuperar nuestra madera Vamos golpea Golpea Tu puedes flechito Vamos a poner madera Y vamos a hacer tablas de madera Y con las tablas de madera Una mesa de crafteo Perfecto Ahora mesa de crafteo Mesa de crafteo Ahí Oh my god Y como abro la mesa de crafteo No Ahí está Ahí está Mesa de crafteo Muy bien Vamos aprendiendo Vamos a hacer unos palitos Los voy a poner aquí Y ahora voy a agarrar Está rarísimo esto A ver Entonces tengo que hacer Un hacha Ok Tenemos un hacha ¿Y ahora qué? Oh Mira esa chulada Vamos rompela Minecraft vida real Esto sí que es Minecraft vida real Y no a la de craft No quiero vivir aquí Así que me voy a llevar esto Vamos rompete Muy bien Vamos para allá Y sabes qué Mejor para allá Porque allá había agua Y me gusta más vivir cerca del agua Así que Vamos para el agua Ok Esta es la cosa más extraña Que he jugado en mi vida Minecraft vida real De verdad Oh sí Venga Lo logramos Conseguimos madera Ahora que lo pienso Me tengo que apurar Para hacer una casa Porque Minecraft de noche En vida real Eso sí que va a estar de miedo A ver vamos Nada Nada plechito Corre Corre Ok Creo que es un río No es el mar ¿verdad? Vamos a ver si puedo Agarrar un pescadito Oh wow Vamos a jugar Nada plech Nada Oh my god Oh no 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 Como 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 nado Así O como Ah 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 Oh No sobreviví Por nadar Sobreviví porque Caminé hacia arriba Eso estuvo intenso ¿Por qué no podía nadar? A ver vamos a intentar nadar ¿Cómo se nada? En el momento en que me meto al agua Deja de nadar Eso está peligroso ¿Sabes qué? Tengo que correr para allá Oh my god Oh my god Corre 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 Ah me estoy ahogando Corre plechito Corre plechito No te aguas Oh Uh el agua es mucho más de miedo en este juego Que en minecraft normal Hola pollito Necesito tu carne Necesito tu carne Oh si Carne de pollo Como me como la carne de pollo Ahí está Oh Vamos por las vaquitas Vamos por las vaquitas Hola vaquita Wow Oh lo logré Oh están bien grandotas Pau Peo Ven para acá Ven para acá Pau Oh si Soy un jefazo Plechito el jefazo Una casa ¿Por dónde será un buen lugar para ser una casa? Si mato esas dos ovejas Puedo hacerme una cama ¿no? Creo que dos golpes Así que No corras No corras Un zombie Oh si Eso si me va a dar miedo Encontrármelo en la vida real Encontrarme un zombie en minecraft En la vida real de verdad Ahí si me muero de miedo A ver sabes que Vamos a caminar por acá Vamos a subir por aquí Aquí me voy a hacer mi casa Ahí está Uno Dos Por Hola puerquito ¿Quieres ser mi amigo? Estás bonito eh Hola biguín Otro ahí Otro ahí ¿Sabes qué? Voy a poner esta acá Voy a poner mi cama ahí Y por ahí necesito un horno Y eso No necesito mucho más Vamos por más madera Vamos por más madera Ya me estoy volviendo todo un pro Del minecraft día real Ah Minecraft Venga Minecrita Ah Ah Ok Oh no Se está haciendo de noche Vamos de regreso a la casa Ahí está Ahí está Estamos sanos y salvos aquí A ver rápido Entonces necesito Estas tablas Oh my god Que lento soy Cambiamos Y ponemos Primero que nada Vamos a hacer una puerta Puerta va ahí Está perfecto Oh 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 no Está lloviendo Está lloviendo mi casa A ver a ver a ver Qué difícil es eh A ver Pongo uno ahí Camino para allá No te voy a sacar Plechito No La regué Ahí Eso 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 Muy bien Muy bien Que no cunda el pánico ¿Cómo tapo eso? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Dónde estás? Otra vez ya te perdí Oh my god A ver ¿Sabes qué? Voy a hacer una cama Voy a hacer una cama Cama así Vamos Plechito Vamos Plechito Que te estás muriendo Una cama Listo 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 Ahí voy a poner la cama Venga Cama en la mano Y Boom A dormir What? Oh ahí estoy Estoy fuera de mi cuerpo Ya no debería de haber monstruos En teoría Venga vamos Por aquí Tengo que poner un bloque ahí Un bloque ahí Un bloque ahí Y otro ahí Y otro ahí Ahora sí Ya está mi casa Ya está mi casa Sanos y salvos podemos estar dentro de mi casa ¿No? Sí Es una bonita casa Me hace falta un baúl Vamos a hacer un baúl A ver Me va a faltar uno Este arbolito Es mío Otro arbolito Ok Un cofre Bueno Ahí Ahí puedo guardar cosas Vámonos Vamos a conseguir Ahora piedra Necesitamos un poco de piedra Allá veo piedra Ahí debo de encontrar algo Tarde o temprano Uy una cueva Uy de hecho hasta ahí arriba hay carbón Nada más que Acuérdate que el agua Uy Un Enderman Creo que no es buena idea Voltar a ver ese Enderman Así que Vamos por aquí Voy a intentar llegar hasta ahí arriba Por el carbón O aquí Uy qué miedo ¿Qué pasa si ahorita me sale un zombie? Tengo que hacer una mesa de casteo Entonces a ver Luego hay que poner la mesa de casteo Y con la mesa de casteo Pico Es bastante más complicado que el Minecraft normal Uhhh A ver Entonces Pico Venga Pico Ok Lo estamos haciendo muchachos Y voy a agarrar un poco de carbón Ven Ah Ah Ahí está Ya me estoy haciendo todo un pro rompiendo cosas Cansa bastante más este Minecraft que el Minecraft normal Vale Ahora me puedo hacer un pico de piedra ¿No? Oh sí Pico de piedra para Plechito No hombre Qué velocidad Qué velocidad Máxima velocidad para el Minecraft Máxima velocidad para el Minecraft Por acá Por allá Por acá Por allá Por allá dije Cambiamos al hacha Desde casteo Ahora sí ¿Dónde dejé mi casa? Esto va a ser un problema No me acuerdo dónde está mi casa Marea bastante más de lo que te imaginas A ver Según yo es por aquí mi casa Vamos bien Sí, ahí está mi casa Qué fea casa hice Hice la casa más horrible que he hecho en Minecraft Podemos poner el horno por aquí Wow Qué grande está el horno Vamos a poner las chuletitas Ahí Con carbón Se ve bien pro Bistex No me digas que otra vez está lloviendo Oh my god Ahí está Ya se me está subiendo la vida Se ve bien extraño en 3D Ahí está Perfecto Jojo 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 Ya se hizo de noche Muchachos ¿Y saben qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a salir a pelear ¿Dónde está? Acá Vamos a hacer una espada de piedra Y voy a dejar mis cosas Porque estoy 90% seguro de que me voy a morir Así que voy a guardar todo Y ahorita salimos a pelear A ver Ni siquiera la carne me voy a llevar A ver Antorchita Oh Ilumina cuando la traes en la mano Eso está súper pro ¿Puedo ponerla acá? Jojo Sí Voy a poner una Ahí Y voy a poner una ahí Oh, esto está súper pro ¿Estás listo? Vamos a salir a pelear Wow Me podría poner doble espada Oh, creo que eso estaría todavía mejor Doble espada estaría súper pro A ver Sí, 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 sí Lo tengo que hacer Lo siento que me Que me vaya a tardar Tanto tiempo Palito Le estoy diciendo que ya lo estoy haciendo bien Y luego, luego Le empiezo a regar A ver Ahora sí Doble espada Doble espada Nunca te has visto en Minecraft Doble espada que puedas atacar Porque seguramente en Minecraft normal Sí te puedes poner dos espadas Oh Lechito doble espada Ahora sí estoy listo Doble espada No hay nada que pueda detenerme en este momento ¿Qué pro está esto? Voy a golpear todos los zombies de la vida Algo me tengo que encontrar Algo tengo que encontrarme En algún momento Oh, ahí hay Ahí hay unas Hay unas arañas Arañas ¿Están listas para ser vencidas Por lechito doble espadas? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Oh! ¡Una! ¡Ah! ¡Wow! ¡Oh! Esa fue la batalla más épica De Minecraft Que he tenido en mi vida Ni siquiera cuando maté El Ender Dragon Se sintió tan épico ¡Qué cosa tan intensa! ¡Ja, ja! ¡Oh sí! Está de miedo Te salta nomás Súper agresivamente Venga Venga Tú fácil ¡Au! Ni tan fácil ¡Au! Oye No estuvo tan fácil, ¿eh? Oye Me quedan pocos corazones Vamos a regresar hacia la casa Seguramente hay más monstruos para allá Araña El problema es que las arañas Están difíciles ¡Oh! ¡No! ¡Esqueleto! ¡Muere! 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 ¡No! Me fui al infinito ¿What? ¿What? ¡Qué extraño está esto! Estoy en el limbo ¿Acaso? Reaparecer ¿Por qué traigo un pie en la mano? ¿Me lo puedo comer? ¡What? ¡Beso! ¡Soy gigante! Mi casa es pequeñita ¡Wow! Minecraft ¡No! 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 ¡Lo había... ¿Cómo hago eso otra vez? Se sintió hermoso Si me muero otra vez ¿Puedo volver a volar? Voy a que me vuelvan a matar A ver si puedo volver a volar ¡No! ¡Pero aquí no! ¡Ah! ¡Mi casa! ¡No! ¡Explotó mi casa el creeper! ¡Oh my god! ¡No! ¡Todo mi trabajo! ¡Ha sido en vano! ¡No! ¿Qué sale? Está esto Vamos a que me mate algo ¡Calaca, mátame! ¡Soy tuyo, calaca! ¡Soy tuyo! ¡Sape! 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 ¡Te golpeo! Ok, no importa ¿Me mataron? ¡Me mataron! Pero eso es lo que quería ¿What? Ahora, ¿por qué? ¡Esto no es lo mismo Si no soy gigante! ¿Cómo le hice? No sé No sé Pero bueno Aquí vamos a dejar este video Si estás tú ahí enfrente, ¿verdad? Espero que te haya gustado Fue la cosa más extraña Que he hecho en toda mi vida Déjame me quito esto Déjame me quito esto A ver, espera Espero que te haya gustado el video Si sí, dale me gusta Si no, también dale me gusta ¡Ah! Y nos vemos en el próximo video ¡Oh my god! Estoy sudando De los ojos Adiós Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!